El colectivo ha convocado a esta rueda de prensa con el objetivo de denunciar que los acuerdos que arribamos con las autoridades previos a la huelga que habíamos convocado para el día 8 del pasado mes, no se han cumplido. Poca de esas obras se iniciaron y las que se iniciaron hoy no pueden exhibir gran nivel de realización y lo que queda se está aplicando el paso de la tortuga. Por lo tanto, hemos decidido volver a la calle y anunciamos que mañana martes a las 5 y media de la tarde en el Club Mateo Jonal Castillo de la primera etapa de Los Pínodas, tenemos un pleno de dirigentes donde se va a elaborar el plan de lucha y se van a anunciar las acciones que vamos a realizar. A la vez, estamos convocando a un piquete para el próximo miércoles 21 aquí al Ayuntamiento Municipal, a la vez que demandamos que la salud del alcalde municipal sea examinada, porque en actos solemnes que se han realizado aquí en este municipio, el alcalde ha asumido una conducta que pone en tela de juicio su lucidez para continuar al frente de ese ayuntamiento. Demandamos también que sea realizada una auditoría a los últimos 6 años de gestión de ese ayuntamiento y cada vez entendemos que el alcalde debe ser destituido, porque la ciudad está repleta de basura y ha demostrado incapacidad para resolver esa situación. Igual que la ley establece que el 40% de los ingresos del ayuntamiento deben ser invertidos en la construcción de obra y si usted corteja lo que es la rendición de cuenta del alcalde municipal con lo que establece la ley, se llega a la conclusión de que dista mucho de invertir ese porcentaje en obra para la comunidad y que más bien lo que se establece ahí son almuerzos, lo que se establece es gasto en gasolina más de 3 millones al año y también lo que se establece son donaciones, menos construcción de obra para el municipio. Por lo tanto, nosotros, el colectivo anuncia que volverá a las calles y les recordamos a todos los activistas y organizaciones que mañana se den cita en el local de la primera etapa de los espínolas donde tenemos la realización de pleno de dirigentes y de ahí salimos de cara a la gran asamblea de la coalición de Cibao que se va a realizar en la ciudad de Santiago. El próximo domingo 25 de corriente mes.